No, 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 me viene, no, no Mira, acá hay una isla ¿Eso es una sirena? ¿O qué es lo que ve? Gato, acabo de ver algo en el agua Gato, espera No frena, no frena el barco, no No, nos estancamos en la isla, Flor Ya valió, chicos Pero empújalo No, no se puede empujar, es un barco anonadado No, le hiciste un hueco ¿Y qué viste aquí? No, yo no le hice un hueco Un delfín, creo Ah, un delfín, pero Flor, estamos en medio del mar, estamos en el océano Oh, mira, se escuchan garzas Ajá, baraja Bueno, busquemos la salida Uy, se mueven los árboles A ver, pero voy a pecar Ay, es verdad, se mueven los árboles Oye, ¿qué clase de isla acabamos de llegar, Flor? Es una isla de árboles mutantes Mira, tienen ojos Baja, baraja Y mira, hay un caracol A ver, caracolcito, ¿cómo estás, amigo? Uy, gato, encontramos la salida Me parece que por aquí había visto algo Acá hay un barco, mira Si te das cuenta, allá hay otro bote Vamos a ver si hay suministros Oh, oh, sí Y mira, si es un barco pirata Y encontramos los collares y el oro de un pirata Sí, aquí ha de haber suministros, ¿eh? Yo digo que han de haber cositas ricas, cositas bellas Y si no hay nada por ahí, pues Pues no sé qué vamos a hacer, Flor Porque no ¿Qué? Ay, que hay algo que pasó por ahí Algo se movió en las patitas, ¿no? Algo, algo Sí, pero sube, sube Tengo miedo Aga, baraja, ¿qué pasó por las patitas? Yo también lo sentí Se ha hecho como un fijo Aga, baraja No, es un tiburón Es un tiburón Es un tiburón No me digas que caemos en la isla que nos había dicho Mini Marvin y Funky Que no viniéramos en la isla de los tiburones, Flor No exististe, no exististe, es mentira Ese era un tiburón, sote, ¿no lo viste? No Saludos Se me quedó aquí Eh, eh, eh ¿Escuchaste eso? Sí No, acá hay otro tiburón, Flor Y otro Ay, ay, ay Casi me brincó ¿Y esto qué es? Y hay un tiburoncito, Flor No, no lo sé Mira, acá hay un tiburón Ese es el jefe de los tiburones, ve Es como el alfa Se mueve muy rápido No, no, sabe Piensa que es un delfín y no te va a atacar Mira, mira Delfincito precioso A ver, a ver, aviéntate Me atacan A ver, pues ve Pero Ay, Flor, sí te atacan Sube, sube, sube Sube, sube Súbele, subele Hola Ajo, bro Ajo No, no, no me tienes a mí No me tienes a mí No No, no me estás dando Ay, me mordió mi patita Ve, ¿por qué me empujas tú a mí? Raja, raja Pero espera, eh Como que no me mordió muy bien Porque no me dolió tanto Pero No, no Espérate Que tal que te muerdas mejor No, pero ¿qué vamos a hacer? Flor, lo siento Pero ahí te quedas Yo me voy a la isla No, Rato Pero no era que tiene miedo No, no, no Me viene No, no Ay, Flor Nunca vas Te dije Te dije Nunca vas Pero para allá Estoy aquí Ahora sí me remordió, Flor Pero espérate ¿Cómo le vamos a hacer? Pero, mira Allá hay otro barco, Flor Mira, ¿lo ves? Sí Allá está otro barco Pero ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos madera, Flor Para poder ir Pero Ese tiburón no nos va a dejar Mira, lo está fuera del agua Es como Uy, es hermoso Pero mira, mira Hagamos esto Tú te tiras Yo me tiro al agua Y tú corre para allá Y después voy yo rápido Ay, tira, tira el pescado Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nada, nada Nada, nada, nada Corre No me gusta el agua Pero Pero está No, ay, Flor Está triste Corre, corre, corre Corre, corre No importa, no importa Le tiro más pescados Le tiro más pescados No Le tiré todos Más pescados Se los tiré todos Pero sea por nuestras patitas Y que no los mate Ay, cuidado, Flor Ay, ajá, baraja Ay, tato, se va a hacer de noche Hagamos una casita Sí, sí, sí Pica, 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 pica O sea que entonces, Flor Estamos varados en una isla desierta Aunque no tan desierta Porque hay animales ¿Se podría decir que estamos en una isla desierta de humanos? Yo no veo humanos Yo veo animales Entonces estamos en una isla desierta Pero ve el lado positivo, Flor Si necesitamos vivir aquí toda nuestra vida Tenemos cerditos Y tenemos patos Los patos son buenos Pero gato No me gustaría vivir aquí Además tengo que también tomar mi medicina Mi doctor no me deja ir lejos de casa Pues yo creo que aquí vamos a vivir Pues vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a hacer nuestra casita No, necesitamos ayuda Y veremos qué podemos sobrevivir Ay, a ver si Flor ya hizo la comida Porque ufa Qué calor que hace aquí Aunque tenemos mar por doquier, eh Así que no sé Eh, Flor Mira Acabo de quemarlos No puede pescar Y yo quemé los pescados Y solo pude juntar frutas Pero ya me harté de frutas, Flor Ese es tiburón Pero gato, ya no hay nada Y no se matan el elefante Y las ovejas Ya te cansaste Quieres pescados Y es que Ya desde que llegamos Baja baraja Espérate Tiburón No es un tiburón Es un elefante Ven, pero desde que llegamos Este, llenó de tiburones Creo que quieren nuestras carnitas, eh Mira qué chulo Me veo con mi este Mira Flor, pero ya llevamos aquí Pero tienes un bicho en la espalda Espera No, ¿cómo que te voy a tener Un bicho en la espalda? Los gatos no tienen bichos en la espalda Sí, tenés un bicho Espera Puede ser un bicho Que te pica la sangre Ahí está ¿Cómo que fue eso? Ey Soy yo, soy yo Wow Ya, ya soy todo un salvaje Flor, mírate Porque Oye Este cartel Este cartel que dice S o S Mira ¿Cuál cartel? El que hiciste Ya Ah, es que ya llevamos tanto tiempo aquí S o S Pero no pasan aquí nada, eh Creo que hubiéramos mejor Flor Nuestra única solución Para salir de aquí Es intentar matar a los tiburones Por eso te hice esta arma Ven, ven, ven Mira A ver, a ver Te hice esta arma Para intentar matarlos Ahí te la di Eh, jabranja Ándele Oye Oye, pero me voy a buscar a mis cosas en la casa Y nos vamos rápido No, pero voy a intentar matar un tiburón A ver si se puede Eh, eh, eh Se puede, se puede, se puede Se puede matarlos Muere, tiburón ¿Dónde está el otro tiburón? Muere, tiburón Muere Muere Oye, estos tiburones son como que pacíficos, eh No me hicieron nada A ver Tal vez no les gustan los gatos Tiburón, no, no, tiburón ¡Un gato está allí! Flor, salva a ese gato ¡Uy, no! ¡No, lo está comiendo! ¡No, lo está comiendo, gato, corre! ¡Misi, ven! ¡Uy, uy, uy, ufa! Casi te me mueres, gato ¡Corre, Flor, corre! Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver Voy a ver esto Ok, ok Entonces vamos a tener que hacer esto, Flor Vamos a tener que matar esos tiburones Y, eh, caballo Te van a comer, amigo, ¿no? Este, Flor Creo que vamos a tener que ir para allá ¡Oja! Cuidado, pégale, pégale, pégale ¡Uy, uy, uy! Llegó un salamandra Ok ¡Uy, uy, uy! ¡Se murió, se murió, se murió! Sí, 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 sí Sí se puede morir ¡Uy, caballo! ¡Ese caballo no tiene miedo! ¡Uy, uy, uy, uy! Este sí se defendió, Flor Cuidado ¡No, no, no! ¡Los dos juntos! Pero no, pero dale, dale al mismo al que le doy ¡Ay, me está dando a mi hijo! ¡No, Flor! ¡Ay, ay, ay! Llegó el tiburónzote malo ¡El tiburón alfa, Flor! ¡Uy! Debemos que subir por aquí para ver Dónde estaba el árbol El árbol, no ¡GATO! Espera ¿Dónde estás, Flor? ¡Ay! No puedo subir, no puedo subir Quiero subir acá arriba, pero no se puede ¡Uy, Flor! ¿Flor? No Bueno Mejor Estás en la casa, Flor Llegaste a la casa ¿Dónde estás, amiga? ¡Ay! ¡Ay! ¡GATO! ¿Dónde estás? Aquí estoy, estoy aquí Ok, Flor Es nuestra Nuestra única oportunidad De dejar ser este ¡Ay, ay, ay! Hay que abrir aquí, hay que abrir aquí Nuestra única oportunidad ¡No, Flor! ¿Por qué le abriste las cizas? Bueno, ni que estuviéramos aquí ¡Ese hombre no quiere comer! ¿Y si cabalgamos con las cizas? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué llegó aquí? Te dije Que ese estaba con las ovejas ¡Ay, yo lo maté! ¡Nos dejó pan! ¡Nos dejó pan! ¡Sí, sí, 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 sí! Flor, creo que debemos hacer esto ¿Dónde quedó nuestro básico estancado acá, no? ¿Lo podremos mover un poco? ¿O no lo podremos mover nada? Con esta arma que hiciste No, pero está todo rodeado de tiburones Ve, todo están todos ¿Cuántos tiburones hay aquí? Como cien mil tiburones Muérete, tiburón Tú no eres bienvenido aquí ¡No, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Uy, uy, uy! Casi me muero, Flor ¡Casi me comen! ¡Ya sé lo que podemos hacer! Ya no tengo comida ¿Qué podemos hacer? Toma, toma, toma Hola, abaraja, yo ya no tenía Te dije que no Lo que podemos hacer es empujarlo con todo A ver, a ver, a ver A ver, me voy a intentar empujar ¡No se puede! No se puede, Flor Está muy estancado esta cosa Entonces lo único que nos queda es Matar a estos bichajos A estos tiburones No nos debemos que dejar intimidar Eso me dijo ¡Cato, mira cuántas flores hay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Un corazón, un corazón, un corazón! ¡Uy! No, no se puede, Flor Creo que vamos a quedarnos a vivir todo el día aquí ¡Eh, amigos! ¡Amigos! ¡Amico! ¡Oh, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Mini Marvin! ¡No, mira! ¡Subiste, subiste! ¡Espera, amigo! ¡Frenda, frena! ¡No puedo frenar! ¡No puedo frenar! ¡Corre, corre, Flor! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya se me va el barco! ¡Vamos! ¡Eres nuestra única salida! ¡Ahí viene un tiburón! ¡Ahí viene un tiburón! ¡Ahí viene un tiburón! ¡Ah! ¡Aquí estoy, frate! ¡Estoy aquí, amigos! ¡Estoy aquí! ¡Venga por mí! ¡Venga por mí! ¡Vamos! ¡Vamos por Gato! ¡Oh, bueno, voy a nadar! ¡Pero los tiburones me van a atacar! ¡Eh! ¡No! ¡Vendo! ¡Eh! ¿A dónde van? ¿A dónde van, amigos? ¡A dónde van! ¿Qué estás? ¿Qué hacen? ¡Frenda! ¡Bájense de ese barco! ¡Bájense! ¡No! ¡Me come otro tiburón! ¡Me va a comer otro tiburón! ¡Ay! ¡Mis amigos lo van de hola! ¿Dónde estás, amigo? ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Acá, amigo! ¡Corre! ¡Cuidado con los tiburones que muerden! ¡Son tiburones que muerden! ¡No, ma! ¡No lo sabía! ¡Sí, sí! ¡Corre! ¡Creo que Florcita le puede dar la vuelta! ¡Estoy dando la vuelta! ¡Corre, corre! ¡Estoy atrás de ustedes! ¡Estoy atrás de ustedes! ¡Corre! ¡El barco me lo encontré abajo del mar, amigo! ¡Ufa! ¡No sé qué es ahí! ¡Ok, ok! ¡Gato, te estoy viendo! ¡Sí, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Corre, corre! ¡Por fin vamos a salir de esta isla de ciertas tiburones! ¡Uy! ¡Frénale, frénale, frénale! ¡Ya estás aquí! ¡Ahí estoy subido! ¡Ahí estoy ahí arriba! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Gantosaurio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero yo no lo veo, pero... ¡Easy! ¡Vámonos! Si quieren ver cómo encontramos un barco abajo del océano, díganos y... ¡Oh, ahí está Mini Marvin! Y lo estaremos haciendo. ¡Vámonos, amigos! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! ¡Ahí los dejo! ¡Ah, me cayó la voz! ¡Se arreglaron! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!